Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles y bienvenidos a nuestra nueva sección que será el podcast Caballeros 5 Soles en este capítulo número uno, pues va a estar bastante interesante, tendremos solo miembros del staff y agradecemos mucho que puedan ver este podcast en Spotify y YouTube próximamente y cada miércoles tendrán un capítulo nuevo. Empecemos a presentar a nuestros miembros. Jen, ¿cómo estás hoy? Bien, lista para todo. Vengo a estudiar. Excelente. Alex, ¿listo para el primer capítulo del podcast Caballeros 5 Soles? Me divierte mucho cuando me introducen después de Jen porque siempre trae como agresividad o algo así y es como de ¡ay, perdón! Vengo con ganas, ¿no? No así, pero vengo con ganas. Vengo a destruirte. Ok, ok. Lorro, ¿cómo estás el día de hoy? Pues después de esas dos introducciones, nomás demostran mi punto de que cada grabación es una joyita con ustedes, así que todo bien. Excelente, pues vamos a darle con todo este podcast Caballeros 5 Soles. Y comenzando este capítulo uno de podcast Caballeros 5 Soles, hablaremos de un tema interesante. Ya vamos para la jornada 5 de la Copa América. Vamos a comenzar con eso. ¿Cómo has visto la Copa América en sí? ¿Te han gustado los partidos? ¿Te ha fascinado? ¿No te ha fascinado? ¿Cómo ves el asunto de la Copa América, Lorro? Uy, eso es un tema... Un punto bastante interesante a tocar. Pues por obvios motivos solamente he visto resúmenes de los partidos y puedo decir de cierta manera que es lo que esperaba, pero a su vez no lo es. Un gran ejemplo, partido Brasil-Colombia. El resultado esperado pues era que Brasil ganara, obviamente. Sin embargo, no sentí que Brasil diera todo el potencial que podía dar. Realmente siento que podían dar más y aún así no cumplió con ciertas expectativas que yo ya tenía pensadas, claro. Obviamente otros partidos han sorprendido bastante. Realmente me sorprendió bastante que Chile perdiera contra Paraguay, tomando en cuenta pues alineaciones y todo el asunto. De ahí también creo que estaba muy esperado, pero igual fue sorprendente porque significó un buen partido, un Ecuador-Perú empatado 2-2. Entonces, creo que la Copa América está sorprendiendo de muchas maneras, más de las que esperaba. Correcto. Ahora enfocándonos un poquito más al cuadro argentino. Obviamente, pues la carga que tiene Messi de ganar, ganar, ganar un título importante con su selección. Obviamente, obviamente el fallecimiento de Maradona lo deja a él solamente con la carga de ser el ídolo argentino. ¿Tú cómo ves eso, Jen? ¿Crees que realmente Argentina logre alzarse con la Copa este verano? Pues desde hace ya un tiempo que investigué un poco acerca de Brasil, me he dado cuenta de que sí le han dado bastante peso a ese factor. Y de hecho, me parece, y sin mal no estoy, tiene más peso porque al parecer Brasil viene con bastante fortaleza. También Brasil se espera que haga sus movimientos finales para poder ver la competencia. Es correcto que Brasil va bien, pero la pregunta venía enfocada a Messi y Argentina. ¿Cómo ves? ¿Crees que Messi logre levantar el título con Argentina? Pues es que lo tiene muy competitivo, así que no podría decir algo como tal de que puede. Yo digo que sí, pero 50-50. Ok. Llenándolo, haciendo sentir la localía o también ha funcionado más en enfoque televisivo. Creo que eso es algo que ha sido siempre un clásico del fútbol, ver estadios llenos de personas gritando los ruidos. De hecho, algo que a mí me impresionaba mucho de pequeño, como justo el tema de la televisión, como tenían que silenciar a las gradas a través de medios tecnológicos para que en televisión verdaderamente pudieras ver algo. Y aún así se escuchaban tremendas las porras para los equipos. Creo que sí es un golpe fuerte para tanto los aficionados, sobre todo aquellos que iban a cada partido de su equipo favorito, al menos los más importantes. Y también para el medio como tal, porque sí, el fútbol ha sido un deporte para televisión y ha pegado bastante bien. Pero sigue siendo un deporte que en las gradas, viéndolo desde ahí, es un ambiente muy distinto. Me ha tocado un solo partido, pero el ambiente es distinto completamente. Creo que la gente, en cuanto se pueda volver a normalizar un poco y haya más libertades, lo primero va a ser regresar a las gradas. Y entonces sí ha sido un golpe fuerte, yo creo. Correcto. Y próximamente podrán ver en nuestro Instagram las predicciones de esta última jornada de la Copa América. Y pasando ahora a otro tema también igual de futbolero, la Europa, Eurocopa, en Europa, en la Eurocopa, tenemos pues ya los octavos de final. Hemos visto grandes partidos, también gradas llenas, ya que en algunos partidos sí se ha podido tener muchos aficionados, gracias a que se ha tenido cierta contingencia importante. También hay que mencionar que algunos países europeos son bastante pequeños en cuestión de extensión territorial. ¿Eso habrá ayudado a que puedan contener mejor la pandemia, los ro? ¿Tú cómo piensas? Pues tomemos en cuenta que Europa fue, no voy a decir el primero, pero sí los primeros pues contendentes en ser afectados por la pandemia. Recuerdo el escándalo que se estaba haciendo allá cuando aún aquí en México pues desconocíamos el asunto. Entonces yo creo, pienso, siento que eso ayudó bastante, que el que empezara antes la pandemia tomaran sus medidas antes, por lo cual ellos pudieran regresar a ciertas actividades mucho antes de que por lo menos Latinoamérica, bueno, América en general, lo pudo hacer. Por cuestiones de tiempo más que nada, pues sí, la vacuna al final salió en las mismas épocas, pero igual hablando en cuestión de contingencia y medidas de seguridad, siento que ellos aplicaron todo mucho antes que nosotros y pues eso fue lo que les terminó ayudando. Correcto. Ahora enfocándonos un poquito más a la parte deportiva, hemos visto que han algunas sorpresas. Vaya, el equipo de Gales sí tenía un conjunto importante con Gareth Bale y algunos jugadores importantes, pero pues es una sorpresa que llegara octavos. También República Checa con un buen cuadro, pero también es sorpresivo para algunos en cuestión de las estadísticas, de las probabilidades que esté ahora en octavos de final. Pero me voy a enfocar a una selección que ha dejado un poco, pues, lo que se esperaba de ellos. Háblanos un poquito sobre España. Yentú la has visto bien, mal. También las críticas que han dado fuertemente a su delantero Álvaro Morata. Él está respondiendo con algunos goles. España funcionó en el tercer partido y eso logró que llegara a los octavos de final. ¿Cómo ves España? ¿Crees que ha dejado un poquito su personalidad? ¿Ha dejado a desear en los partidos o se está estructurando para poder llegar mejor a las finales? Pues, yo solo he visto un partido ahorita de España. Realmente los demás fueron ya resúmenes de todos sus partidos. Pero en general yo sí tenía un poco más de expectativa en cuanto a ellos. Yo los he considerado como que sí son su fuerte, por decirlo así. Entonces, tal vez es mi idea, tal vez no. Puede que yo esté mal. Pero creo que están haciendo una estrategia para guardarse lo mejor para el final. Para dar una impresión diferente a lo que nosotros tenemos como que vistos de él desde hace años. Correcto. Y pues obviamente vamos a hablar en Caballeros Cinco Soles Instagram sobre las predicciones de estas jornadas que ya son los octavos de final. Pero en cuestión de los cruces en las potencias y en los grandes partidos que estamos viendo enfocados en Inglaterra, Alemania, en nada más y nada menos que Portugal, Bélgica. Y obviamente pues también un Francia-Suiza aún quedando un poquito más a deber Suiza. ¿Tú cómo ves esos partidos que se vienen, Alex? ¿Tú crees que, por ejemplo, una Alemania-Inglaterra va a ser un choque impresionante o va a dejar a desear? Por lo que he visto de los marcadores, sobre todo considerando, por supuesto, contra quién han jugado estas potencias, si las podemos llamar así. No estoy seguro. Creo que van a ser partidos intensos. Creo que van a ser partidos de mucha pelea por el balón. Dudo mucho que veamos muchos goles, capaz, y Portugal, por ejemplo, nos sorprende por ahí. Francia podría intentar pelear contra Suiza, pero, por ejemplo, en el Inglaterra-Alemania, yo al menos no esperaría ver tantos goles si es que llegamos a ver uno o dos a lo mucho. Entonces creo que sí van a ser partidos peleados, pero más de una forma técnica que de esta forma de la celebración de goles. O sea, va a ser una pelea en el campo, pero a medio campo, no tanto avanzando hacia las porterías. Correcto. Viene la pregunta obligada, ya estando en octavos de final. Loro, para ti, ¿quién va a ser el nuevo campeón, o a lo mejor Portugal, repite, de la Eurocopa 2021? Pero es que está complicado porque Portugal está defendiendo muy bien su título anterior, que ya está testificado por Cristiano Ronaldo, busca el bicampeonato. Busca mantener a Portugal en victoria en la Eurocopa. Sin embargo, no olvidemos que Francia es campeón del mundo 2018. Y trae un cuadro impresionante donde jugadores, pues la mayoría están en equipos de renombre en toda Europa. Entonces creo que es muy difícil elegir porque o Portugal mantiene el campeonato o Francia se lo arrebata de las manos este año. Correcto. También, pues hubo una locura total con la foto que tuvo Mbappé con Cristiano Ronaldo. Se habla mucho de, pues, el presente del fútbol llamado Cristiano Ronaldo y la joya francesa, el posible sucesor del portugués. Realmente fue una foto que dio vuelta al mundo y tiene miles y miles de me gusta y compartidas. Un dato muy interesante. Pero ahora, mojate bien. Dinos, ¿quién va a ser el nuevo campeón de la Eurocopa 2021? Uf, así. Es que tampoco podría decir algo. Como que tengo expectativas, de cierta manera, de Francia. Pero, no sé, siento que de cierta manera como que España está guardando algo. No estoy segura. Yo le apuesto muchísimo más a Francia. Entonces, para mí es algo difícil, la verdad. Correcto, correcto. Alex, también la pregunta obligada. ¿Tú ya tienes como claro ganador o tienes algunos? Pero realmente yo quisiera que me comentaras uno o máximo dos que son tus gallos para la Eurocopa 2021. ¿Te puedo dar tres? Digo, esto parece piedra, papel, la tijera. Por ejemplo, un Portugal-Francia que vimos, si no me recuerdo, en la tercera jornada quedó en empate. Luego vimos que Francia... Bueno, anteriormente vimos que Francia ganó contra Alemania, pero Alemania ganó contra Portugal. Yo siento que ahí hay un piedra, papel y la tijera es muy curioso. Si tuviera que elegir dos, yo me iría por Francia y Portugal. Alemania no está dando la consistencia que me gustaría. Entonces, yo creo que sí. Francia o Portugal. Correcto, para concluir esta parte de la Eurocopa, mi opinión es que muy a mi pesar, porque realmente soy gran aficionado a Portugal, un gran admirador de Cristiano Ronaldo, para mí sí es el mejor jugador de la historia. Desgraciadamente no creo que vaya a repetir Portugal. Y tenemos, o nadie ha comentado, un olvidado que yo creo que puede ganar. Yo pienso que va a ser Italia o Francia los que van a ganar esta Eurocopa 2021. Y pues ahora vamos a un tema totalmente diferente, ya no es deportivo, o también tiene que ver porque hay, existen los eSports. Vamos a la E3 que concluyó hace unos días y vamos a hablar sobre algunos temas importantes que dejó. Vamos a comenzar con la gran franquicia de Xbox. Susanto Grial, el que lo puso en el ojo de todo el mundo, el que genera más dinero en Xbox. Hablamos de la franquicia Halo y su nuevo juego que está próximo a salir en el último trimestre del año. Alex, ¿tú cómo ves a Halo? ¿Cómo ves los nuevos avances con ese gancho que ahora puedes utilizar en el competitivo y en los juegos PvP? ¿Cómo ves a Halo, la franquicia como tal? Obviamente hubo muchas críticas en el Halo 5, pero con este nuevo, ¿crees que van a mejorar? ¿Van a reivindicarse? No, en ese sentido yo creo que las críticas van a seguir, pero yo creo que son críticas de personas que están enamoradas de los juegos, de los primeros juegos. Y claro, el tiempo pasa y las dinámicas cambian y en esta ocasión estamos viendo el uso del gancho para competitivo, por ejemplo. Y muchas otras habilidades que a mí me parecieron súper divertidas, me parece que van a cambiar, que van a dar más vida al juego en el sentido de competitivo. Pero, por ejemplo, las personas que adoran los juegos originales o los primeros juegos van a criticar esto a más no poder. Entonces yo creo que las críticas no van a faltar, pero creo que Halo va en un buen camino. Al menos creo que tienen, o sea, sí están agregando cosas que quedan con la dinámica del juego. No están cambiando el juego por completo. Hay algunas cosas que serán cuestionables, incluso yo las considero cuestionables. Tuve la oportunidad de hablar con unos amigos y sí tuvieron algunos debates ahí sobre la historia que estaba tomando el juego, a dónde estaba dirigido ahora. Todo más en el tema de campaña, pero pues claro, creo que no van en tan mal camino. Excelente aporte. Ahora vamos contigo, platícanos un poco sobre qué esperas de este nuevo lanzamiento de la franquiza Halo. Obviamente ya hablamos de la magnitud de Halo en cuestión de Xbox y de muchos, muchos aficionados a este gran juego. Platícanos un poco tu perspectiva. Pues ahí sí me agarras un poco en curva porque, como mencionó Alex, yo soy de los amantes de los Halos antiguos. Recuerdo que mi primer contacto con Halo fue el Halo Reach. Quedé enamorado del juego completamente, quedé fascinado. Este, pues ya dices a todo, pues, querer jugar a los demás, los jugué, todo el asunto. Ya después, cuando, conforme fueron sacando a los demás, pues, sí quedó su espinita de, ah, esperaba más o no es lo mismo. Pero, pues, como en todo, en esta vida se entiende que las cosas, pues, tienen que cambiar, se tienen que adaptar. O sea, tienen que evolucionar porque si se queda en lo mismo, pues, realmente no, no hay manera de progresar, ni para bien ni para mal. Entonces, con este nuevo juego, siento que se está adaptando mucho, pues, a lo que es la nueva modalidad de juegos, hablando, pues, de juegos en línea. Eh, sin embargo, sí hay ciertas cositas, hay que, ¿cómo decirlo? Que estuvieron curiosos y me llamaron la atención. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que comentaron algo así de un pase de batalla, pero que era permanente. Que te iba a durar no sé cuántos años o no sé qué tanto así están comentando. Eso se me hizo, pues, bastante único porque es algo que ningún juego te ofrece. O sea, es una constante gastadera de dinero. Y si Halo lo ofrece, yo creo que ya van por buen camino. De ahí en fuera, no podría comentarte nada más, Topaz, la verdad. Pero yo siento que hay que esperar a ver, más que nada, las primeras, ponen el primer mes de reacción después del lanzamiento. Yo creo que a partir de eso se va a decidir todo. Totalmente de acuerdo. Tiene mucho que ver en su mes de lanzamiento. ¿Cómo están de entrada los servidores? Cabe decir que los servidores de Xbox cumplen más que de otras franquicias y eso les apoya mucho. Pero también, como bien mencionaste, ese pase de batalla va a apoyar mucho porque, como es vitalicio o tiene un tiempo muy largo, pues la gente va a tener bastante tiempo, más los que trabajan, los que tienen otros asuntos, de poder ir poco a poco en su pase y no tener el tiempo contado, que luego son de mes y medio, dos meses, los pases de batalla. Para concluir esta sección de Halo, Jen, platícanos tú, ¿cuál para ti ha sido el mejor Halo hasta el momento, antes de, obviamente, el nuevo que está por salir? Lamentablemente yo no he tenido las oportunidades de jugar Halo, solamente me han comentado de los juegos. Así que, por mucho o por las pocas reseñas que yo tengo y por los años de que hace tiempo me han dicho de eso, yo soy fan de los clásicos, entonces yo confío en que ellos tienen ciertas opiniones y sus razones de los por qué eligen siempre los primeros o los más antiguos, por decirlo así. Correcto. Así concluimos esta sección de Halo, vamos a seguir hablando un poquito más de la E3, y pues llegamos a Mario Rabbids, ¿no? Que es un juego bastante curioso, que va a venir con su segunda parte, y coméntanos, Jen, ¿qué te parece este juego que se une en los conejos y la franquicia Mario? Pues estuve viendo bastantes reseñas, bastantes críticas, de hecho también estuve viendo el Mario Rabbids 1, me parece, y dicen que esperan bastante, tal vez, no sé si supera el primero, realmente yo espero, tengo bastantes expectativas con ello, porque es una infancia que yo creo que de muchos, el peculiar conejo y sobre todo Mario, emocionarlos, yo creo que va a ser una experiencia bastante divertida. ¿Tú qué piensas sobre eso, Alex? ¿Tú crees que este juego es más para pasar al rato, o realmente sí tiene un modo historia muy interesante? No creo, o sea, el simple hecho de agregar a Rabbids es caos, entonces un modo historia siento que, no sé, o es un modo historia super caótico que va a ser muy entretenido de jugar y que, si resulta bueno, no me lo perdería, o definitivamente no existe, porque es Rabbids, supongo que será, tomará esta parte de Mario de niveles, de progresión, eventualmente empiezas a encontrar lugares distintos, este, criaturas distintas, pero no estoy seguro de que un modo historia sea tan posible, justo por este tema de lo caótico que es Rabbids, y pues es algo que vale la pena de esta franquicia, que es caótica y a todos nos divierte mucho, y creo que es uno de sus puntos fuertes. Excelente, sí, realmente es bastante entretenida esta frescura de la franquicia Mario, pero eso va a una pregunta importante que se ha hablado mucho en varios lugares en el mundo, ya que se habla mucho de que Nintendo es muy repetitivo con sus franquicias, no saca algo nuevo como tal, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Realmente Mario y Rabbids sí es un repollo o realmente sí están dando frescura a la franquicia? Ah, pues es una pregunta no complicada, pero también, pero sí bastante simple se podría decir, porque sí, muchos dirán que es muy repetitiva, que no sé qué, no sacan muchas cosas nuevas, pero hay que tomar en cuenta que lo que saca Nintendo es garantía de que se va a vender y de que va a gustar, eso hay que tomarlo en cuenta de primeras. De segundo, la franquicia de Mario es bastante flexible, estamos hablando de que hay juegos de Mario en solitario, está Mario Party, está Mario Tennis, está Mario Soccer, hay juegos de Mario de básquetbol, hay juegos de Mario que combinan con Sonic, que son de olimpiadas, está el Smash, que ahorita ya tiene más colaboraciones con no sé cuántos personajes de cuántas empresas que ya se están buscando qué meter. Y pues no solo Mario, otros juegos, por ejemplo, Fire Emblem, a pesar de que sea un juego bastante repetitivo dinámicamente, es un juego que cada lanzamiento gusta, que siempre se compra. Luego también los de Legend of Zelda, aquí sí hay que admitir que intentan innovar cada vez más con cada título nuevo, pero al final pues la historia se resume en lo mismo, o sea, completar templos, completar el jefe, la princesa, el héroe, y se acabó. entonces podrá ser repetitivo, pero hay que admitir, se vende, gusta, y voy a mi punto de hace rato con Halo, está enfocado a nuevas generaciones, o sea, posiblemente, las personas más grandes sí se haga como que algo repetitivo, un repollo, como dijiste, pero para personas más chicas, va a ser como que algo completamente diferente, va a ser algo completamente nuevo, que algo que no se van a esperar, que nosotros ya tenemos en cuenta conociendo pues cómo son Rabbids. Excelente, así concluimos esta franquicia tan importante de Nintendo, que es Mario Bros., y vamos a continuar con otra franquicia de Nintendo, que pues va a tener un segundo capítulo de esta nueva entrega de Zelda, y abrimos contigo Alex, ¿cómo ves a Zelda? ¿también crees que ha sido algo repetitivo? también es para algunos algo confusa su historia original, en toda su cronología, pero platícanos, ¿cómo ves esta nueva entrega de Zelda? a mí me encanta Zelda, entonces yo estoy muy emocionado, a mí me gustó muchísimo Breath of the Wild, y creo que justo Breath of the Wild fue un cambio, no diría por completo, pero sí fue un muy buen cambio a lo que es Zelda, entonces, sí Zelda es un tanto repetitivo, y ya entendemos Zelda como, ir, resolver un par de puzzles, este, entrar a calabozos, y, y pelear contra este, se me fue el nombre de estas criaturas, pero el caso es que es ir por ahí explorando el mundo, y sí, en ese sentido sí es un poco repetitivo, pero cuando el mundo va cambiando, y sobre todo ahorita, cuando lo puedes explorar de formas tan distintas, que no podías explorarlos en los primeros celdas, es un muy buen cambio, y la verdad es que, a mí me encantó, es posiblemente uno de mis juegos favoritos, Breath of the Wild, y esta segunda entrega que se viene, se ve muy buena, y si es al menos tan buena como Breath of the Wild, ya está del otro lado, va a ser un juego precioso, y excelente, habrá que ver qué tal está la historia, no, pero pues al menos a mí me parece, que va a ser una excelente entrega. Correcto, ahora vamos contigo, los sobre este tema, que también hemos sabido, por los videos en Caballeros 5 Soles YouTube, que pues te gusta también la franquicia Zelda, ¿cómo ves esta segunda parte? Pues, solamente puedo decir, desde que vi el primer trailer, el primer adelanto, quedé fascinado, obviamente como muchas personas más, intenté hacer todas las teorías posibles, de qué iba a pasar, qué estaba sucediendo, este, del contexto que pudiera tener, este, y algo muy curioso, que pues, maquinó, en todo, en todas esas conspiraciones, fue que, justamente, Breath of the Wild, pues acabas de decir, que la historia, es confusa, no, no lo es tanto, simplemente lo es, porque los juegos no están, no salieron en un orden cronológico, que debería de ser, eh, pero, realmente, muchos dicen, o la teoría, o, no recuerdo, está confirmado, pero, total, el punto es que Breath of the Wild, es la culminación, de las tres líneas temporales, de Zelda, y por eso, en el juego, se ven diferentes cosas, que te puedes topar, en cualquier línea temporal, temporal, entonces, yo creo que, en parte, no te confundas más, con la historia, quédate con eso, entonces, mi esperanza, con lo que se vio, en los nuevos trailers, y las nuevas imágenes, es que, este segundo juego, sea, la explicación, o el resumen, de, dónde viene el héroe, de, qué es la trifuerza, por qué la princesa Zelda, es tan poderosa, sin que ella lo sepa, entre muchas otras cosas, que se lloran, en el primer juego, entonces, sí le tengo, muchas esperanzas, y, solamente, por este juego, estoy dispuesto, a comprarme una Switch, sí, realmente, vale la pena, mucho, esta nueva, aventura, de, el famosísimo Link, y vamos contigo, pequeña Jen, sobre este aspecto, que esta pregunta, viene en dos partes, la primera es, como mencionó, los, la, pues, cómo llamarla, la, la gran parte, la gran formación, que tiene Zelda, ahora, con este motor gráfico, que tiene, con el Nintendo Switch, le ha dado ese punch, que antes no tenía, o siempre Zelda, fue una gran franquicia, o crees que renovó, con esta nueva historia, que están realizando, y la segunda pregunta, sería, tú crees, que va a haber, una tercera parte, ok, contestando, tu primera pregunta, es definitivamente, eh, todos los juegos, de Legend of Zelda, son los mejores, así sea cualquier consola, no necesitas una Switch, para decir, que no es un juego, hermoso, yo, yo solo jugué, dos de ellos, y simplemente, me enamoré de ellos, eh, creo que, eh, lo que más impresiona, ahorita, de lo que es, este, Breath of the Wild, es eso, de que, la mayoría, eh, por no decir, las nuevas generaciones, eh, gracias a este juego, yo creo que van a impulsar, a sus papás, a que les compren, una nueva Nintendo Switch, ojalá y no pase, porque, no es necesario tanto, pero, 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 yo creo que, si, se da la oportunidad, de que, sus papás, les compren una, creo que sería, la mejor idea, para estrenarla, con la Switch. Excelente, sí, como bien saben, pues ya viene el Black Friday, en unos meses, y, y pues, la mercadotecnia, la mercadotecnia, está entre nosotros, entre ustedes, al lado de tu cama, esperando que duermas. Se va a dejar el 3 de marzo, dato patito. Dato patito, exactamente, y vamos con un gran regreso, también de Nintendo, Metroid Prime 4, va a estar, dando su nuevo regreso triunfal, ¿tú cómo ves esa franquicia? ¿Cómo ves el nuevo juego, Alex? Metroid es una franquicia, la que, llegué por, este, Smash, Smash fue como de, ah, sí, Metroid, este, la, la que se hace bolita, y dispara, y tiene como su látigo raro, ¿no? Ah, sí, perfecto, y ya, hasta ahí llegué, eh, creo que, por lo que pude ver, en esta E3, eh, parece ser que, van a retomar mucho, eh, de las antiguas dinámicas, justo lo que hemos mencionado, eh, ya varias veces, que es repetitivo, todo este tema, creo, creo que, ya hacía falta, o sea, considerando que muchos juegos, ya han tenido, este, ya, este, secuencias, este, ya son series prácticamente infinitas, que veremos las mismas dinámicas siempre, pero, eh, que al menos siguen sacando juegos, eh, ya le hacía falta a Metroid, eh, lo intentaré jugar, a ver, si se me cruza por ahí, nada más para saber, como de, ah, esto es Metroid, y no el personaje de Smash, pero, pues, bueno, supongo que ya era su momento, ya, ya le tocaba. Excelente, sí, realmente, pues, esperemos un gran capítulo de Metroid Prime 4, también, pues, tendrá el nuevo Metroid, espero haberlo pronunciado bien, y realmente, pues, la franquicia Metroid es, es interesante, es antigua, es fabulosa, en cuestión de, pues, que tiene su propio estilo, y eso va a dar la pregunta, Jen, ¿tú cómo ves Metroid? Obviamente, como mencionó Alex, tiene, pues, una gran jugabilidad en Smash, pero, como franquicia, ¿tú qué sientes cuando dices, voy a jugar Metroid? Pues, si te soy sincera, realmente, a mí, en lo personal, o por gusto, por decirlo así, me emociona, yo, cuando descubrí lo que fue Metroid, así en general, eh, por un momento dije, ¿qué es esto? eh, procesando información, y después fue como de, me gusta, o sea, no, no, yo no lo conocí por Smash, pero, sí te da una perspectiva muy diferente, que dices, quiero jugarlo. Sí, realmente es, extraordinario esta franquicia, tiene, como comenté anteriormente, pues, su propia historia, su propio feeling, al contar, pues, las grandes aventuras de Samus, ¿tú qué piensas sobre esto? o los ROES, ¿es bueno que haya un nuevo Metroid? Pues mira, siendo honestos, nunca he seguido de cerca, pues, la historia de Metroid, hasta el momento, me queda bastante confusa, la historia de Metroid, por ciertas cosas que veo de repente, y es como de, a ver, a ver, aguanta, entonces, ¿qué procede? ¿qué está pasando? Sin embargo, sí te puedo decir que jugué Metroid, desde hace bastantes años, desde que era bastante retro, todavía se puede decir, y, la jugabilidad, es bastante interesante, o sea, posiblemente, a no todo el mundo la agrade, yo creo que, es más para un sector en específico, por ejemplo, personas que, pues, sigan la saga desde hace bastante, porque si de repente, no es tedioso, pero es confuso, la jugabilidad en ocasiones, entonces, si de repente, te puedes sacar de onda, y, y no sé, o sea, de cierta manera, estoy feliz de que, va a haber un nuevo Metroid, porque es como de dude, ¿no? O sea, el primer Metroid, ¿en cuántos años? ¿qué te gustarán? Entonces, por serlo estoy feliz, pero por otro, tengo miedo, de que, no tenga tanto impacto, como, uno esperaría que lo fuera a tener. Ok, sí, hay que, que esperar, ojalá, sea un gran juego para la franquicia, y pues, bienvenido a un nuevo Metro, y a la familia, ¿no? Y, venimos a un tema muy especial, para nosotros, que somos mexicanos, ya que Forza, la gran franquicia de Xbox, que es de carros, pues, va a tener, pues, su nueva, edición, inspirado en, en paisajes mexicanos, ¿qué esperas sobre eso, Alex? Que pongan, los lugares más emblemáticos, de México, que pongan, un hora pico, en la Ciudad de México, que no te mueves, ni cinco segundos, ¿cómo ves esa parte? Yo, 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 yo espero que eviten dos cosas, primero, bueno, tres cosas, primero, topes, segundo, este, se me fue el nombre, hoyos, y tercero, el filtro sepia, con que dicen esas tres cosas, ya estamos del otro lado, no, creo, creo que vale la pena, creo que es algo, que vale la pena explorar, países, este, extranjeros, bueno, en este caso, hablando de que el juego, no, sí, explorar países a través de videojuegos, este, llevar un poco de cultura, también a través de videojuegos, digo, es un juego de carros, no, no creo que, no podamos ver cultura mexicana, así al cien, y tacos, y lo que sea, y chilaquiles, ahí comiéndolos, mientras conduces en el carro, pero, pero sí, el empezar a ver que, pues, el mundo es amplio, y hay muchos lugares donde, puedes vivir estas experiencias, y la verdad es que creo que es una jugada, entretenida, y que, pues, veremos qué tal sale, veremos qué tal sale. Sí, realmente el nuevo Forza Horizon 5, que va a estar inspirado aquí en México, pues, realmente deja gran expectativa para nosotros, porque, pues, hay mexicanos en todo el mundo, ¿no? Entonces, algunos dicen, ay, no estoy en mi país, pero me recuerdan estos paisajes de las carreteras que va a haber, no sabemos realmente exactamente de cuáles, sabemos que estuvieron aquí en México, realizando, pues, ediciones de video, todo este tipo de cosas para tener las mejores tomas, porque hay que decirlo, los gráficos que va a tener son de primer mundo y grandes, grandes, entonces, Losro, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Tú crees que realmente consigan, que tú vayas manejando y te recuerde algún sentimiento de México? Pues, realmente sí lo pienso, este, tenemos paisajes muy bonitos, hablando ya de, este, de biodiversidad, México es demasiado variado, o sea, te mueves de un estado a otro y cambió completamente todo, a veces incluso de ciudad nomás, y pues, o sea, realmente sí lo creo, tomando en cuenta, pues, mi ciudad es, es cuna de carreras todos los años, se hacen tres carreras anuales aquí, si no es que dos, si no lo estoy cagando, pero o sea, tan, tan así que Monster ha venido a hacer este montaje, saqué a lo que es mi ciudad y mayor parte de la Baja California, entonces, yo siento que si por ese lado, ya, ya las carreras, por lo menos donde vivo, son como que ya tradición, es como de, vas a Ensenada, a San Felipe, lo que gustes, es como de, de ley tienes que ver una baja, una baja 500, una baja 1000, una baja 250, la que gustes, pero la tienes que ver, porque es un espectáculo de carros, bastante entretenido, la verdad, y yo creo que si por ese lado, ya estamos tomando bastante en cuenta, y tomamos zonas, pues, muy bonitas, como lo pueden ser este, de Yucatán, ponle que algunas zonas costeras, como lo puede ser Veracruz, desiertos un poco más grandes, como el de Sonora, pues, sí, creo que se pueda captar la esencia, de lo que es México, que va más allá, de lo que, mucha gente piensa que es, María Chitacos, y, y pues, bastante, este, fiesta. Correcto, sí, México tiene mucho, mucho que ofrecer, en cuestión de, paisajes hermosos, como mencionaste, biodiversidad, de gastronomía, y de muchas cosas, esperemos que sea, el primer juego, que le da la vista a México, y que vengan muchos más, porque realmente, vale mucho la pena, explorar México, y por último, para cerrar, esta, gran noche, de podcast, jen, jen, explícanos, coméntanos, tú, qué esperas, qué estado esperas, que esté, en este, Forza Horizon 5, pues, justamente, de este juego, fue el que más, yo estuve viviendo, si mal no estoy, y por ahí, creo que se hizo también, un mini, si mal no estoy, se demostró, estoy segura, de que vi las calles, de Guanajuato, representadas, también, hicieron un pequeño, acercamiento, hacia un, mural, que fue, básicamente, un graffiti, trataron de representar, y enmarcar, casi todo lo que puedes ver, en las calles de México, realmente, tiene unas, unos gráficos, que dices, Dios mío, esto, esto se viene, bastante bueno, me parece, que va a salir, lo que es, en, todas las, Xbox One, Xbox Series, y yo espero, o si no, voy a ir, con otra persona, a jugarlo en PC, porque realmente, está genial, este juego, es que no puede ser, sí, totalmente, de acuerdo, y también, pude ver, en un gameplay, que va a haber, como una especie, de piñatas, mexicanas, que vas a poder ir romper, y te darán, algunos puntos, realmente, tiene, un toque, interesante, esta nueva, entrega de Forza Horizon, y para concluir, este podcast, Alex, con qué juego, te quedas, y qué es lo que, más te gustó, de la E3, Zelda, el siguiente Zelda, sí, definitivamente, porque pues, está en mi corazóncito, y creo que, creo que hay mucha innovación, en este E3, eso me gustó mucho, hay muchas cosas nuevas, que se están metiendo, en juegos, relativamente clásicos, y pues, con eso me quedo, con que, vamos innovando, y eso es bueno. Excelente, Losro, con qué te quedas, del E3? Estoy con Alex, Zelda definitivamente, tengo, años esperándolo, y pues, para mí, un Zelda no anunciado, es como, no sé, una Navidad muy temprana, es como de, ay sí, entonces, Zelda definitivamente. Correcto, Jen, con qué te quedas, en esta E3? Tengo cuatro, uno es, Stalker, que definitivamente, lo quiero jugar, el siguiente, que es, me parece que se llama, Starlight, si mal no estoy, quiero ver, lo que es, este, el Flight Simulator, que, definitivamente, quienes ya saben, por qué no se puede correr, en una computadora, pero, al fin, estos son los juegos, que más espero, ah, y el de Rink, ese, Souls, viene buenísimo, si, son juegos, bastante largos, y entretenidos, que puedes jugar, con varios amigos, o conocer nuevos amigos, en línea, y el Flight Simulator, va a estar, para el Xbox Game Pass, próximamente, así que pues, los que tienen ese, gran Xbox Game Pass, pues, a disfrutarlo, porque si, también tiene unas vistas, impresionantes, y, pues, realmente, yo me quedo, obviamente, con Halo, soy, soy alguien que creció, su infancia con Halo, y, un nuevo Halo, pues, le da vida, a mi corazoncito, que está algo afectado, entonces, qué bueno, que va a haber un nuevo Halo, y, pues, ha sido todo, por este día, en este primer podcast, de Caballeros Cinco Soles, agradecemos mucho, que nos sigas en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, y en nuestra reciente cuenta de Twitter, nos ayudas mucho, siguiéndonos, ver todo nuestro contenido, nos apoyas en seguir, realizando este tipo de cosas, y, dejen los comentarios, si te gustó mucho, este podcast, capítulo 1, y que te gustaría que habláramos próximamente, ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos.